hola amigos, aquí estamos en un nuevo video, una suscriptora me pidió que hiciera esta ayuda de The Walking Dead 8x14 y es la primera vez que subo, como saben yo he subido nomás en La Guardia de León y varios, muchos, de chunchis y Club Penguin Island super simple para hacer un subo porque no sé cómo se juega eso, ya lo tengo pero no puedo jugar se me borró la cuenta y estamos aquí y vemos que, déjenme mentir, parece que Javis está muerta creí que los salvadores la habían dejado vivir, pero no, se hizo la muerta para sobrevivir y ahora tiene nida, y la pluma sale, que se lo lleva y trae a Lucille, aquí entre comillas porque no sé cómo se llama bien así, lo trae en la espalda cuando me pueden ver y mañana justamente subiré el video de no subiré nada mañana tal vez sí, pero no les puedo estudiar tal vez suba The Walking Dead parte 2 bueno, en fin, es todo y si quieren ver más videos, si no es con The Walking Dead, ponganle un like y es todo, gracias por este gran video yo sé que es muy corto el video, pero yo tengo mucho tiempo, lo quiero hacer así de regra pero bueno amigos, esto olvido, bueno, hoy me voy a subir a la parte, ya sé, o ahora subiré la parte de Chavar Club de una Isla y les enseñaré un juego muy bueno de Club de una Isla adiós, hasta luego y nos vemos, chao nos vemos en un mundo